hola mis fabulosas bienvenidas una vez más a mi canal bueno como vieron en el título de hoy hoy les voy a traer estos labiales de astor que están revolucionando señores a todo el mundo por lo menos a todas las que nos gusta el maquillaje de qué se trata se trata de los perfectes transfer proof de hasta eso me salió fabuloso de astor señores estos labiales vienen en una gama de ocho colores los cuales promete un color intenso duradero para nada pegajoso que no se transfiera que no manche y viene con un aplicador adaptado a la medida yo me puse a investigar porque que estos labiales duraran más de 16 horas me prendió las alarmas y me puse a ver cuáles eran los componentes por lo que estaban formulados o hechos estos labiales y son polímeros de alta duración los cuales rodean el pigmento de color y cerrando con una película que previene el desgaste estoy leyendo aquí un poco que previene el desgaste y también está hecho con crema hidratante a base de silicona otro de los polímeros se encarga de la humedad y de formar una película por lo que la barra del labio por lo que permite que la barra del labio se seque todo esto que yo estoy leyendo está declarado por el diccionario de ingredientes cosméticos del consumidor también vale vale destacar que este labial este su fórmula está hecha a base de gel y promete que se seca en 60 segundos entonces que yo voy a hacer con ustedes yo voy a probar el labial me voy a maquillar o a pintar el labio aquí con ustedes y cada cierto tiempo voy a ir haciéndoos ya sea una foto o ya sea un vídeo de cómo va el labial yo ahora me voy a terminar de maquillar y de cambiar y voy a salir a comer y a compartir con la familia y nada perfecto para probar el labial y ver qué tal dura porque esto promete que aunque uno coma beba brinque salte y le den la 3 de la mañana el labial queda intacto como tal cual como si tal cual no lo hubiésemos puesto sea fresco entonces yo me voy a maquillar que con ustedes y vamos a ir viendo en el transcurso del día qué tal nos va y al final del vídeo me siento aquí a hablar con ustedes y a tener a sacar nuestras conclusiones del mismo así que ya saben yo tengo el que es el único color que me compré realmente el rosy all day que es el 210 y es un rosadito que cualquiera cree que es fucsia pero puesto no queda un rosa bastante de no es que me gusta mucho también valga acotar que yo tengo el color verdad me pongo mi color y tengo que cubrir toda la zona donde hay labial con color con este labial transparente no puedo dejar ninguna zona o no puedo dejar de cubrir ninguna parte con color sin esto porque entonces por ahí es la vía de escape se va despegando el secreto está en esto del gel de sin color o el paso número 2 así que nada vamos a proceder a pintarnos y nos vemos próximamente o en unas horitas ahora vamos a esperar unos segundos se supone que esto en 60 segundos se seca no puse el medidor pero bueno vamos a esperar que esto se seque o que se asiente en el labio y ya ponemos el número 2 ustedes ven que en el labial se ve aquí en el envase se ve bastante fucsia pero realmente no no es tan fucsia y cuando se sienta un poco más suave porque están los vecinos pegando gritos ignoren ese detalle la verdad es que no es nada nada no se siente pegajoso no se siente como incómodo en el labio me gusta me gusta eso y el color es bastante bonito ya pasaron los 60 segundos así que ahora vamos a proceder a sellar el labial con el segundo paso que es como quien dice el brillito bueno así queda labial con los dos pasos así que nada vamos a ir viendo en el transcurso del día o de la tarde cómo va es nuestro nuestro labial señores yo con que esto me dure más de cuatro horas me conformo porque mire que me lleva dos excepciones con este tipo de labiales así que nada nos vemos en unas horitas ya saben o va a ser una foto o va a ser un vídeo lo que les voy a hacer dependiendo de donde esté o como pueda pero vamos a ir viendo cómo va el labial así que me despido por ahora bueno y aquí estoy miren cómo está el labial son las 5 y 20 de la tarde yo me puse el labial hace tres horas me lo puse casi a las dos de la tarde comí bebí y miren cómo está está perfecto y sin moverse sin transferir no se siente nada pegajoso y muy ligero porque realmente ni siquiera se notan los labios así que vamos bien ya van tres horas y todavía está intacto vamos a ver cómo sigue más adelante bueno señores y aquí estoy yo otra vez son las 10 y media de la noche las 10 y 35 y miren cómo está el labial yo he comido me he reído he hablado muchísimo he bebido agua y él está intacto intacto la luz yo sé que ahora mismo no me ayuda pero miren él está igualito y no es que o sea ustedes me ven el labio normal no es que se me ha quitado por aquí no al contrario miren ahí dónde está la raya la división y esto está igualito 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 así que nada ya hasta ahora yo me voy a desmaquillar porque ya está bueno pero yo tengo este labial desde las 2 de la tarde así que bueno esto es lo que queda las conclusiones y bueno aquí estamos ya para las conclusiones la verdad tengo que decir que me ha dejado muy muy impresionada este labial realmente dura mucho más de las 16 horas ellos prometen que dura 16 horas pero tengo que decirles que yo me quedé dormida con el labial puesto señores y al otro día yo tenía el labial obviamente en el centro del labio me faltaban algunos tenía algunos huequitos sin labial pero del resto estaba el labial intacto si tengo que acotar que por ejemplo cuando uno se pone el paso número 2 tienes como ese brillito como esa película que es la sensación como de un brillito tú te lo quitas con una servilleta yo me quité el exceso y la verdad es que el labial te queda como no mate pero sí como semi mate en el transcurso del día si veo que el labial va perdiendo un poco de como de intensidad como tal pero va quedando un labial bastante suave o lo que llaman aquí color labio que es como el mismo color de tu labio pero como potenciado entonces así más o menos queda el labial un rosa bastante bastante suave no queda no tiene nada que ver con el color que se ve aquí en el en el packaging nada que ver con eso sino un rosadito como nude bastante bastante suave señores pero el labial está allí no con la misma intensidad pero está allí así que nada yo a este labial le doy muy buena puntuación bastante bonito este tipo de labiales yo creo que son buenos por ejemplo cuando uno va a una boda que dura muchísimo sabes muchas horas maquillada y no no quiere estar con esa retocadera yo creo que cuando uno tiene ese tipo de eventos no que es que son muchas horas y que no quiere uno estar en retocando 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 usted se pone esto y eso no se mueve de ahí jamás coma beba ni nada señores porque el día que yo me lo propuso me lo puse yo comí hamburguesa y el labial estaba intacto entonces cuando uno come hamburguesa grasa la mordida es bastante fuerte y los labios obviamente pegadas de la hamburguesa no es cuando no es igual cuando usted come con un tenedor bueno en fin señores yo a este labial le doy vente poniendo y bien mis queridas amigas esto es todo por el vídeo de hoy déjenme saber en los comentarios si conocen este tipo de labial si les gusta si no les gusta si lo han probado si no lo ha probado y cuál es su opinión y yo le doy las gracias por estar una vez más allí gracias a todos los nuevos suscriptores que están llegando día a día manitas arriba si les gustó el vídeo y nada también como siempre en las redes sociales me pueden seguir facebook instagram twitter snapchat se lo voy a dejar todo en la cajita de información así que nada nos vemos en un próximo vídeo chao chao chau